Hola, Vaya Pelos nació de un dibujo muy sencillo, ese que veis aquí, Alinea, una niña con el pelo muy largo. Y a partir de ahí me planteé qué historia iba a escribir, los problemas de Clara al tener una melena tan larga que no para de crecer, y no sabía si hacer un cuento clásico o un cuento actual, moderno. Y de repente dije, pues vamos a mezclar las dos cosas, y Clara tiene un problema, igual que Cenicienta, y aparece un ala madrino y se lo resuelve, pero solo hasta las doce de la noche. Podéis ver que los dibujos son muy sencillos, son dibujos hechos a línea y luego coloreados con el ordenador, y tampoco os puedo contar el final de la historia. Yo creo que es mejor que la leáis, porque creo que es muy divertida. Y así compartimos el libro entre vosotros, que sois los lectores y lectoras, y yo que soy el autor y que me lo he pasado muy bien haciendo estos dibujos. Así es que animaos, y muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Y en cuanto a por qué escribo sobre pelos, pues es algo que me viene muy cercano, muy familiar. No sé por qué se me ocurre escribir sobre pelos. Chao. ¡Vaya pelos! ¡Vaya pelos! ¡Vaya pelos! ¡Vaya pelos! ¡Vaya pelos! ¡Vaya pelos! ¡Vaya pelos!